Me acerqué tan despacio que en el aire se movió Te rocé sin despeinarte y mi boca te besó Fue la sombra que siempre quiso estar Unida a tu cuerpo sin poderse despegar Sin poderse despegar Fuimos eternamente frágiles Dos acentos en una frase que jamás supimos terminar Dos ilusiones, dos formas de pensar Dos luces ciegas que jamás supieron alumbrar Sé que nunca volverás Te busqué en los rincones que soleamos habitar Descubrí en el silencio las promesas sin hablar Fui el intento de atrapar tu libertad Un viento débil que no supo despegar Te miré desde lejos y sentí que no eras tú Ese amor que guardaba ya perdió su juventud Somos polvo que se arremolina al pasar Somos reflejos que no saben encajar Éramos fuego bajo la piel Dos palabras que el tiempo quiso romper Éramos sueños que no supimos ver Un eco roto que no sabe responder Y mientras sigo caminando Y mientras sigo caminando pienso en ti Y mientras hablo solo sé que estás aquí Que nada queda Que nada queda Y que todo lo que fuimos Nunca volverá Sé que nunca volverás 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 Sé que nunca volverás